Bien, esta es la segunda corona. Aquí les muestro cómo hacer un lazo. Bien, esta es la segunda corona. Si no, quedamos una vuelta a nuestra cinta sin cortar para tapar el alambre. ¿Se ven? Ahí ya tapamos el alambre y de una vez cerramos. Entonces ya nos queda nuestro lacito de una vez listo para ponerlo donde queramos sin que se vea el alambre. Mucha gente cubre el alambre con material decorativo, pero en este caso lo estamos haciendo con la misma cinta y de una forma muy sencilla. Este es nuestro lazo, espero que les sirva. Y ahí está ya listo. Ahora empezamos con nuestra corona. Este es otro estilo, esta es una corona completa. Aquí está cómo se hacen las candelas, por aquello que no sepan y si ya saben, pues no importa. Calentamos un poco el alambre. Lo metemos ni muy adentro para que no nos vaya a partir la candela, ni muy afuera para que no se nos vaya a tapar. Como es una candela un poco grande, yo le puse dos para que sea estable. Si la candela es delgada como la de la corona anterior, por favor mucho cuidado porque donde se quiebran... Dios mío, es un dolor terrible. A mí ya se me clavó un alambre caliente en un dedito y... Uff, qué cosa más terrible, pero bueno. Sigamos. Esta es para un jardín de niños, entonces estoy utilizando como que material infantil. Entonces tengo aquí dos colachitos, o papá noel, o santa, como le digamos. Y los estoy poniendo en direcciones contrarias, que se vea como que van dando una vuelta. También tengo las dos casitas y esta sí es una corona simétrica. Entonces digamos, van como formando una cruz. Ahí las ponemos, que queden bien estables, que no se nos vayan a zafar. Pero con mucho cuidado de no echar a perder la candela. Porque si no tenemos otra... Uff, qué torta. Entonces ahí se ve que está prácticamente formando como una cruz. Entonces ahí está. Ya están nuestras candelas montadas. Empezamos con nuestro material decorativo. Como yo tengo bastante cabello de ángel, Entonces estoy prácticamente a todo le monté cabello de ángel, ¿verdad? Entonces ahí le ponemos no mucho, un poquitito. Para que no se nos vaya a ver muy cargada. Esta corona, bueno, las candelas en sí son muy bonitas. Entonces prácticamente no lleva mucha cosa. Para que no se nos vaya a ver así como demasiado, ¿verdad? O sea, tratemos de hacer las cosas con menos material para que sea de una forma u otra rentable en caso de que sea negocio. Y en caso de que sea para nuestros hogares. Que se vea bonito, pero digamos barato. Bueno, bonito y barato, dicen, ¿verdad? Ahí, este, vamos a colocar mis lazos. Los lazos se ponen seguidamente de la... No, no es el lazo, perdón. Disculpen. Ahí lo que estoy haciendo es enrollando las... Unas cerecitas que tengo, que las quiero colocar. Antes de poner el lazo. Para que no se me vayan a perder por algún lado, ¿verdad? Entonces ahí están. Ahí ya estoy yo pegándola. Una recomendación que les voy a hacer es que cuando desarmemos nuestras coronas o nuestras cosas de Navidad, nuestra decoración, hagamos con mucho cuidado para no dañar nuestro material. Para dentro de medida de lo posible, volverlo a utilizar. ¿Verdad? Porque dentro de todo, ese es vidrio, plástico, en fin, cosas que se pueden reciclar y pues dentro de todo tratar de ser un poco más amigos día a día del planeta. Yo estoy utilizando la frutilla esta del ciprés que ya les había dicho anteriormente en el otro video, en el video anterior. Que esto se llama en latín, pinus pinea. Pero esa es la frutilla del ciprés o del pino, como quieran. Ahí está una toma más cercana de mi corona, que está bastante adelantada. Mi mesa está hecha hoy un desastre, ¿verdad? Pero bueno, hoy estuve demasiado, demasiado trabajadora. Entonces vamos poniendo, como ya lo dije anteriormente, pongamos cuatro. O sea, que no se nos vaya a ver dispareja. Ahí se me veía disparejo porque había puesto de los pequeñitos, pero de los pequeñitos desgraciadamente no tenía los cuatro, así que tuve que arrancarlos y poner de los otros. Este es del que ya viene con spray dorado. Si no los tenemos así, compramos el spray y lo hacemos nosotros. Por eso no hay ningún problema. Y si no lo queremos dorado, no importa, lo ponemos al natural que también se ve muy bonito. Entonces yo puse los cuatro, uno de abajo de cada candela. Ya verán por qué. Entonces ahí están. Está nuestra primera parte de material prácticamente listo. ¿Qué les iba a decir? Ya ahí está nuestro cuarto lado listo. Y ahora sí vamos con los lazos. Los lazos van en el centro, digamos en el medio de cada candela, lazo, candela, lazo y así hasta que tengamos los cuatro lados. También podemos, en caso de que sean candelas largas, podemos poner el lazo y la candela juntos. Pero en este caso las candelitas son pequeñitas, entonces necesito que se vea todo el material que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces ahí estoy ya colocando los lazos. Y nuestra corona está prácticamente lista. Esto no es difícil, es simplemente creativos y pues a darle rienda suelta a la imaginación. De eso se trata la Navidad. A mí la Navidad me encanta, me encanta decorar y esas cosas. Pero como es bien sabido, en casa de evanista, mesa de plástico. Porque en mi casa es el último lugar que decoro porque tengo mucho trabajo siempre, pero bueno, dentro de todo siempre la decoro. Ahí le voy a poner un par de trocitos de canela. No la voy a cargar mucho porque con solo los lazos y las candelitas está prácticamente lista. Y como es para una escuela mixta, entonces por eso utilicé los tonos rojos, para que no se me vayan a sentir discriminados. Si pongo rosa, mucho rosa, entonces se van a sentir todos niñas. No, ahí va para todos. Entonces ahí está nuestra corona. Solo le ponemos un pedacito más de canela para que se vean los cuatro lados iguales. Espero les guste y les sirva por lo menos esta idea. Nosotros la podemos hacer en los tonos que nosotros queramos si tenemos niñas y esto, ¿verdad?